Ya que va, señor, de atrás. ¡Sargan de ahí! ¡A la casa! ¡Ah! ¡A la casa! ¡Vale! ¡Vale, por acá! ¡Mira ya! ¡A la boca! ¡No viene con cuate y todo! ¡Mira! ¡Vale, se va a caer, mira! ¡Viene una colpa! ¡Una colpa viene! ¡Ese va a dejarla con ya! ¡Los camiones del tren! ¡Los camiones del tren! ¡Los carros del tren! ¡Sargan para arriba, hombre! ¡Sargan! ¡Mira! ¡Mira la gestión del tren! ¡Mira, mira, 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 Juan! ¡Mira la mujer! ¡El auto, el auto galeó, no? ¡Mira los camiones todos! ¡El auto se quedó metido ahí! ¡Anda! ¡Ah! ¡Anda! ¡Salga, salga! ¡Arraic! ¡Arraic! ¡Dájate para allá! ¡Dájate para allá! ¡Dájate para allá! ¡Los puestos! ¡Cuidado con los puestos! ¡Mira! ¡Eh! ¡Salgan para allá! ¡Los puestos! ¡Fuestos! ¡Salgan para allá! ¡Noaque! ¡Mira los puestos! ¡No matan para allá! ¡Noble ¡Mira las puestos! ¡Flústos! ¡Vágan para allá! Cuidado, cuidado, cuidado. Salgan, salgan. Oye, metámosla acá, vayámoslo. Oye. Cuidado, cuidado, cuidado. Salgan, salgan. Oye. 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 Cuidado, cuidado. Cuidado con los cables. Cuidado con los cables. Cuidado con los cables.